¿Cómo ocultar el chat de Instagram sin eliminarlo? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, pues vamos a utilizar la aplicación de Instagram. Muy bien, antes que nada, quiero invitarles a suscribirse a nuestro canal de YouTube pues para que vean más videos relacionados a este tipo de contenido. Ahora sí, pues vamos a ingresar a nuestro perfil. Muy bien, nos vamos a dirigir a la sección de mensajes. Es decir, vamos a hacer un clic en la parte superior derecha en el ícono de Messenger de Instagram. Muy bien, una vez aquí, pues tenemos nuestros chats. Antes que nada, quiero decirte que para hacer esta opción tienes que tener tu cuenta en modo profesional. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Simplemente nos vamos a dirigir a configuraciones, vamos a irnos a nuestra cuenta y en la última opción, pues vas a hacer un clic en donde dice cambiar modo de cuentas y entonces ahí vas a poner profesional. Listo. Una vez hecho todo eso, pues vamos a volver a los mensajes en esta sección. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer un clic a nuestro mensaje, a nuestro chat, ¿no? Hacia la parte izquierda, vamos a deslizarlo y nos van a aparecer tres opciones. Más, general y no leído. Entonces, vamos a hacer un clic en general. Y pues automáticamente, como tú podrás ver, se ha movido de la página principal y pues lo vamos a encontrar en general, como aquí podrás observarlo. ¡Listo! Eso sería básicamente todo. La verdad tienes que seguir unos pasos muy sencillos. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Sin nada más que decir, ¡hasta la próxima!